Con mucha alegría, esta vez coincidiendo con el tercer domingo del Adviento, celebramos a nuestra Morenita del Tepeyac. Celebramos el aniversario 490 de su presencia en el Tepeyac, de su presencia como Madre Nuestra, como Nuestra Madre del Cielo, bajo esta vocación tan querida por nosotros, que es Nuestra Señora de Guadalupe. La presencia amorosa de la Virgen María entre nosotros, pues es una bendición, y es una bendición grande que nos da mucha esperanza. Esta esperanza se amplía, pues la Madre del verdadero Dios por quien se vive, pide un espacio de encuentro fraterno, que nuestros hogares, que nuestros ambientes sean casitas sagradas donde se dé este encuentro fraterno. Además, según San Lucas, María es portadora de la convicción de que hay realidades que debemos cambiar desde la raíz, para que el mundo sea no según los intereses injustos de unos pocos, sino según el proyecto de Dios, siempre benéfico para todos. Por eso honremos a la Virgen comprometiéndonos en cambiar nuestra realidad, en cambiar nuestra sociedad, en cambiar nuestra situación personal. Que nuestra devoción a la Virgen del Tepeyac nos comprometa a ser casitas sagradas de encuentros cálidos, que apostemos por unas relaciones donde los diferentes no sean enemigos a vencer, sino hermanos a encontrar. Si hoy surgen estos compromisos, entonces podremos cantar a todo pulmón, con toda fuerza. Desde entonces, para el mexicano, ser guadalupano es algo esencial. ¡Gracias!